El día jueves pasado se lleva adelante la sesión ordinaria en la cual respecto al tema del pacto fiscal hemos pedido tratamiento sobre tabla, el mismo ha sido tratado, ha asistido al recinto, hemos explicado los alcances y bueno, en el día de ayer ya me ha llegado la ordenanza, la cual ya le se entrega acá al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Gobierno de que nosotros ya tenemos todos los pasos legales finalizados con el tema del pacto fiscal. ¿Cuáles son los temas más importantes que se pueden destacar de este proyecto aprobado por el Consejo Deliberante? Y de aquí en más lo más importante que tenemos, en primer lugar, seguir trabajando de forma inmediata con los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, que es uno de los temas más interesantes. El otro tema que vamos a trabajar es la reconversión del alumnado público mediante un programa de financiamiento de la SAPEN conjuntamente con el gobierno provincial y a su vez también la incorporación en la boleta de la luz de una tasa municipal que es la recolección de residuos, que es algo que se va a trabajar a través del Consejo y se va a poder llevar adelante. ¿Hay un universo de personas que van a ser beneficiadas, en este caso se van a ir del municipio con los retiros voluntarios? Eso es lo que nosotros aspiramos, dado que nuestros empleados, en el caso puntual de la propuesta que hemos llevado nosotros, se trata de 177 empleados, los cuales tienen 30 años de servicio ya, lo que nosotros estamos buscando es una adhesión política que les permita jubilarse, aún no cumpliendo los 65 años en el caso de los varones y 60 en el caso de las mujeres. En realidad lo que les está faltando a estos empleados son la edad necesaria que fija la ley en estos momentos, pero aportes al Estado no le deben. Es más, en algunos casos, algunos tienen hasta 43 años de servicio prestados al municipio. Ahora, ¿qué beneficio, digo, si es que trae, qué va a hacer el municipio en caso que esto se dé, digamos que estas personas se vayan, va a servir para incorporar más personas, para pasar a aquellos que están con contrato a una mejor estabilidad? No, lo primero y principal que nosotros aspiramos es a descomprimir un poco el municipio y permitir que este ahorro que se va a hacer sea volcado en obras para los distintos barrios, que es lo que la gente nos está solicitando, dado que prácticamente la mayoría de los municipios lo único que hacen en su gestión es ver cómo afrontar el pago de sueldo y aguinaldo durante todo el año. ¿Cómo está con el tema empleados, paritaria, incremento salarial? Bueno, mire, después de que el gobierno de la provincia ha acordado el paliativo con los distintos gremios, nosotros ya en el municipio de Belén nos hemos reunido y nosotros la semana que viene queremos definir el tema, tanto lo que va a ser con el paliativo y ya acordar la paritaria para cerrarlo, dado que si eso no sucede, los empleados que hacen toman media de fuerza. Y yo creo que desde nuestro municipio estamos en condiciones de acercarles tres propuestas. Una de ellas es paliativo más incremento salarial, que rondaría el 15%, con la posibilidad de aplicar alguna cláusula gatillo, teniendo en cuenta si la inflación supera el 15%, en forma inmediata se activaría. Por el otro lado es directamente dar el incremento salarial, si se puede acordar, sin paliativo y empezar... ¿Cuánto es lo que en este caso puede dar el municipio de incremento salarial? Nosotros vamos a fijar lo que se ha firmado en el pacto, que es el 15%, sobre todo los conceptos, o sea que es la propuesta que tenemos. Y otra de las propuestas que vamos a ver es la que aplica en el municipio de Valleviejo, que es dar el incremento en forma mensual de acuerdo a la inflación, que es otra de las posibilidades. Bueno, nosotros ya estamos en condiciones de negociar y esperamos que la semana que viene definir este tema también, que ya prácticamente yo creo que al estar todas las cartas echadas sobre la mesa no queda más que tomar la decisión y afrontar lo que es el incremento. ¿Te sorprendió las declaraciones del intendente Sabio respecto al pacto fiscal y la relación con los intendentes con la provincia? Mire, yo creo que cada intendente tiene derecho de opinar. Lo que sí le quiero dejar bien claro es que nosotros no hemos recibido ninguna prebenda a cambio de firma del pacto. Es una decisión personal porque yo consideraba que había que ser coherente con las políticas que exigen desde el gobierno nacional.